¡Golio, bolio, bolio, bolio! ¡Golio, bolio! ¡Viva Chávez! ¡Viva la actitud! ¡Viva! Mira la que está cayendo, aquí va, aquí, aquí, aquí. Eso es, viva, viva. ¡Viva Chávez! ¡Golio, bolio, bolio! ¡Golio, bolio! Bueno, estamos aquí celebrando ya que ganamos la constituyente, bueno que siempre la hemos ganado, tristemente le digo a Estados Unidos, a Trump, Trump es triste amigo, la pelea no es con Maduro y tú estás claro, la pelea es por Venezuela, con el pueblo de Venezuela, porque sabe que este es un país demasiado rico. Para celebrar la idea victoriosa de nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro cuando convocó el primero de mayo a la asamblea nacional constituyente, consideramos que nuestro camarada presidente obrero es un hombre victorioso por haber convocado a nuestro pueblo y este respaldo que se ha manifestado el día 30 de julio da a demostrar que en Venezuela ahora es que hay chavismo para rato, ahora es que hay revolución. Estamos apoyando a la asamblea nacional que volvimos otra vez a ser los ganadores y venimos a defender la patria y nosotros, la juventud, somos el ejemplo a seguir con la constituyente, Priscila, presente con la constituyente. Y tenemos muchachos, nosotros animados para seguir con la revolución, que somos fieles a Maduro y a nuestra revolución bonita y la patria. Estamos celebrando el triunfo de Venezuela. Venezuela quiere paz. Tron, te hacemos un llamado los venezolanos que lo que queremos es paz. Tú lo que quieres son los huevos de oro de Venezuela. 200 años después es que estamos viendo realmente la historia de Simón Bolívar, la historia de Chávez, la historia de Fidel Castro y todo. No han borrado todo, pero con esta constituyente del año 2017 vamos a gozar un pullero. El pueblo que tenga calma, que tenga paciencia, esto se va a arreglar. Venimos de Mérida con todo el guarimbeo que nos hicieron, logramos lo que queríamos, aquí estamos. Mérida con todo el guarimbeo que nos hicieron.